Música Gracias, continúan ustedes en este debate mientras nos escriben aquí en el debate sobre votar y no votar como también la gente está dando ideas para cuando se produzca la visita que han anunciado de la gente de la Corte Federal Internacional, de la Fiscalía gente que dice que no le hagan caso a las disposiciones del régimen para que se den cuenta que la cosa no está bien en Venezuela hay muchas ideas también por supuesto el debate sobre votar o no votar vamos ya para Chile María Fernanda nos vamos entonces a la... ya nos vamos con... vamos para Colombia Colombia, ok, vamos entonces a Colombia ya está lista nuestra corresponsal Yasmín Velasco, nos tiene información desde Bogotá buenos días Yasmín, adelante gracias a los estudios y gracias a Carlos y como siempre desde Colombia durante este fin de semana como ya sabrás la noticia se centra en la detención de alias Otoniel el narcotraficante más buscado y más importante en la última década en este país incluso es comparado con Pablo Escobar ya en Bogotá fue judicializado y es cuestión de horas que su extradición hacia los Estados Unidos se haga efectiva durante este fin de semana tanto el presidente como el ministro de la defensa Diego Molano declararon vamos a recordar un poco de lo que dijeron ambas autoridades esta operación que fue planificada meticulosamente muestra que podemos llegar a cualquier lugar y que tenemos la mejor capacidad de inteligencia muchos han intentado desvirtuar las capacidades de la fuerza pública y se han atrevido a insinuar que la inteligencia de nuestro país está debilitada aquí tienen su respuesta resultado persistente a lo largo de todos estos años pero en especial este año 2021 donde duplicamos los esfuerzos para garantizar la captura de Otoniel y la neutralización de todas las estructuras casi en todos los indicadores de resultado en incautación de cocaína en destrucción de laboratorios en erradicación en captura de los integrantes del clan del Golfo duplicamos los esfuerzos de este año finalmente el resultado también era la captura de Otoniel tal y como se logró y hasta aquí la información Carlos volvemos contigo a los estudios gracias gracias a Yasmín y este hombre reitero decía como ustedes escucharon al propio presidente Duque era este hombre tenía en su haber la muerte de más de 200 funcionarios de la fuerza pública entre policías y funcionarios del ejército y vaya usted a saber vaya usted a saber la información que va a suministrar porque a nosotros no nos cabe duda que debe tener alguna conexión con los carteles de la droga que utilizan a Venezuela como país de tránsito debido a la facilidad que el régimen socio de los carteles de narcotráfico le da a estas organizaciones criminales de Colombia ahora si nos vamos a Chile porque ya está listo nuestro corresponsal Víctor Higuera director del Vinotinto.cl periódico que sirve a la comunidad venezolana en Chile ya tenemos a Víctor en pantalla muy buenos días feliz inicio de la semana Víctor buenos días Carlos un gran abrazo y bueno un gusto como siempre estar en contacto con ustedes un gusto para nosotros y como siempre te pedimos pues que nos entregues la agenda informativa desde Santiago no solamente para nuestro público en cualquier parte del mundo sino en especial para los venezolanos residentes en ese país fíjate bueno la semana la iniciamos enfocados en pues la situación de la crisis migratoria en el norte de Chile y también un leve aumento en lo que son los casos de COVID y la ingreso a las unidades de cuidados intensivos pero bueno vamos a comenzar con la crisis migratoria en el norte de Chile y es que bueno está aumentando ok aumenta la la preocupación Carlos ya que bueno el saldo de migrantes que han fallecido intentando cruzar la frontera desde Bolivia pues ya alcanza la cifra de 19 personas entre estas 6 adultos mayores el viernes pasado pues se reportó el fallecimiento de una mujer venezolana de 64 años y un par de días antes el de una mujer de nacionalidad boliviana también murieron en las mismas circunstancias intentando entrar por pasos no habilitados desde Bolivia hasta Chile el caso más reciente como les comentaba es el de una mujer venezolana de 64 años identificada como Magali González de León cuyo cuerpo fue hallado en la noche entre la noche el jueves y el viernes en el área de los bofedales en la comuna de Colchane Colchane para los que para que se ubiquen más geográficamente es la comuna que está inmediatamente en la frontera entre Chile y Bolivia del lado chileno por supuesto y pues bueno esta mujer presentó casos de hipertensión y debido también a las condiciones del clima en el altiplano pues de acuerdo con el servicio de salud de Colchane pues no aguantó las condiciones climáticas y pues falleció en el momento lo que están advirtiendo también desde los servicios de salud es que los migrantes ahora están digamos eligiendo rutas más peligrosas ya que la frontera bueno como es de conocimiento ya está militarizada tiene presencia militar presencia también policial esto por supuesto con el fin de controlar los pasos no habilitados y esa perdón Víctor y esa escogencia de rutas más escabrosas más peligrosas más que los migrantes tiene que ver con los traficantes de personas que para burlar los nuevos controles que ha colocado el gobierno de Chile entonces ahora buscan rutas que ponen más en peligro a quienes son víctimas del tráfico humano por supuesto por supuesto sí de hecho hay cerca de 300 pasos no habilitados sin embargo bueno como tú comentas Carlos efectivamente están buscando pasos más difíciles y más peligrosos por condiciones climáticas por distancia también lo que lo que lo que significa también algunas personas que son dejadas a su suerte porque algunos coyotes no cruzan algunos coyotes simplemente los dejan en la frontera hacen el trayecto ok desde Venezuela completo pero llegan hasta la frontera de Chile con Bolivia y allí los dejan ese también y es lo que han denunciado muchos migrantes irregulares sin embargo bueno como tú denuncias a alguien que te está brindando un servicio un servicio entre comillas no que está calificado como un delito entonces allí es donde donde bueno donde se centra el riesgo de esta práctica de ingresos clandestinos no por otra parte dentro de incluso lo han dicho las autoridades las fiscalizaciones a conductores porque hay conductores de transporte público irregular que ha aumentado esta fiscalización ya que se han detectado ok se han detectado conductores incluso que no tienen licencia de conducir ok lo que conducen son autobuses y que los agarran en la frontera tratando de llevar a estas personas hasta Iquique donde están dispuestas pues los recintos sanitarios y los albergues de estadía transitoria que a esto es donde iba en este minuto que es también comentar que ha aumentado el cupo las autoridades han dispuesto más recintos a diferencia de las semanas anteriores que habíamos comentado que estaba colapsado este sistema de residencias sanitarias y albergues transitorios para migrantes han aumentado a más de 1250 los cupos estos recintos que ha levantado o ha habilitado el gobierno en ciudades del norte como lo son la misma Colchane en el recinto de Colchane tiene capacidad para 200 personas no había ninguno hasta la semana pasada pues ya hay uno para 200 personas que pueden estar un máximo de 7 días en estos recintos allí se les dan dos comidas al día y pues bueno pueden digamos recibir los servicios básicos además del aislamiento obligatorio que tienen que tener por el tema del COVID y hay otros recintos y residencias sanitarias que se han habilitado en alto auspicio y en la ciudad de Iquique para un total de más es que no es una cifra exacta porque hay residencias sanitarias en donde la capacidad a veces sobrepasa un poco sin embargo bueno se habla según leo según leo en la estrella de Iquique en la primera semana 657 inmigrantes llegaron a ese centro de atención temporal de atención transitoria es que en Iquique en Iquique hay dos más una residencia sanitaria entonces claro no colapsaron los centros pero igual Carlos hay personas que llegan y no llegan a los a los estos recintos sino que de una acampan en las plazas acampan en la playa y no no hacen la cuarentena que realmente deberían hacer para poder continuar con el proceso administrativo lo que de alguna manera puede generar otra vez una reacción por parte o de los pobladores o de las autoridades claro y que no solamente esto sino que es un riesgo sanitario también estamos tenemos que entender que estamos en una situación de COVID y estas personas igualmente igual buscan o quedarse allí en Iquique realmente acampando o llegar a Santiago pero si se autodenuncian aunque algunos no lo hacen pero si se autodenuncian el proceso administrativo corresponde a una expulsión eventual ¿no? si bueno definitivamente el tema de la migración en la frontera con Bolivia en Chile es bastante por decirlo menos bastante grueso se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades tanto regionales como nacionales en Chile y se ha convertido también en una suerte de situación de peligro para sobre todo para los venezolanos no es la primera persona que fallece esta señora de la cual nos hablaba también tuvimos semanas anteriores el fallecimiento de la niña y por eso la recomendación sigue siendo la misma donde quiera que usted nos vea no caiga preso de los coyotes de los traficantes de personas a lo mejor lo hacen pasar la frontera pero usted después va a ser devuelto va a ser deportado y si usted le pagó a ese coyote va a perder su dinero y va a perder su tiempo es mejor que intente hacer una 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 situación o un trámite migratorio que de alguna manera le garantice a usted su tranquilidad que no va a perder dinero y que pueda de alguna forma establecerse en algún sitio de manera legal sí y que el gobierno ha habilitado ok nuevamente después de lo que fue este cierre masivo de solicitudes de vice responsabilidad democrática ha habilitado nuevamente estas solicitudes bajo un criterio de reunificación familiar es decir le darán prioridad a lo que son los hijos los cónyuges e incluso Carlos el gobierno ha habilitado o digamos ha ampliado este criterio este rango de alcance de la reunificación familiar a los padres de los residentes venezolanos o sea venezolanos residentes en Chile que quieran pedirle una visa de responsabilidad a sus padres pues podrán también ser incluidos dentro de este criterio es que la reunificación familiar no es una visa es un criterio a través del cual se le da prioridad a las solicitudes de las visas de responsabilidad democrática para que puedan ingresar de forma legal a Chile ya esto partió hace unos días y pues a partir del primero de noviembre incluso se van a relajar de cierta manera ok o cambian un poco a condiciones más favorables los requisitos de ingreso de extranjeros a Chile por supuesto los venezolanos van a necesitar visa pero igual se están ampliando los criterios para la aceptación y aprobación de los casos bien lamentablemente se nos termina el tiempo seguimos haciéndole seguimiento a esto amigos recuerden que ustedes pueden ver información sobre esta situación en elvinotinto.cl estas y otras informaciones de muchísimo interés para la comunidad venezolana en Chile elvinotinto.cl es el periódico que dirige nuestro corresponsal Víctor Higuera Víctor gracias por el informe seguimos haciéndole seguimiento a esto y hasta la próxima oportunidad un gran abrazo gran abrazo y feliz inicio de semana igual para ti amigos Víctor Higuera desde Santiago de Chile rápidamente una nota de AFP cientos de migrantes con niños la mayoría venezolanos ingresaban o ingresan a Chile por pasos clandestinos en la frontera con Bolivia a pesar de que el gobierno chileno anunció que retomará las expulsiones los migrantes buscan ayuda básica y refugio ingresan de manera constante por Colchane una localidad rural de poco más de mil habitantes en el altiplano junto a la migración clandestina en este sitio árido y de frío extremo a más de 3.600 metros de altitud y es por eso que algunos sobre todo las personas mayores y los niños no resisten este paso tan inhóspito para quienes viven en una zona caribeña o para quienes vienen de una zona caribeña como es el caso de nuestro país hacemos una breve pausa enseguida regresamos con mucho más aquí en la mañana de EBTV ¡Gracias!